¿Cómo trabajará que en Bancuerna el gobierno de Vizcarra, el partido político El Comercio, que es el partido de José Lín Graña-Miro Quesada, y el partido político de La República, mi buen amigo Chicho Mombe? Yo le tengo cariño, yo he escrito ello, yo soy el conmista más leído de la historia de La República, después de, evidentemente, del monstruo del periodismo que fue Sonda y Papá, una fiera Guillermo Sonda. Pero les cuento. Resulta que el señor Pedro Gonzalo Chávez, en entrevista dada en mi programa con Batas por Huelas, dice, yo le pregunto, ¿usted lo va a retirar o mover al fiscal José Domingo Pérez? Y él, ¿qué cosa responde? Dice, yo lo puedo mover en el momento que me parezca, pero no lo voy a hacer para que no digan que esa es una interferencia política. ¿Y qué pasa? Al toque saltan los defensores de Pedro Gonzalo Chávez, no, los atacantes de Chávez, el grupo La República, el grupo El Comercio, miren lo que está haciendo, perdón, él ha dicho que no lo va a mover, mientras que el fiscal José Domingo Pérez ha dicho que lo muevan a su jefe, porque José Domingo Pérez dice, él, al decir lo que está diciendo, hace que corra un peligro manifestaciones de colaboración eficaz, es decir, que él estaría desestabilizando el trabajo de José Domingo Pérez, que está tan obnubilado, tan endiosado por las redes, que cree que él es más importante que el jefe del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque acaso él no estaría desestabilizando el trabajo de Pedro Gonzalo Chávarri, él no ha pedido que Chávarri se vaya, pero ahí no queda la cosa. Él ha pedido además que lo citen a Chávarri, les voy a contar qué va a pasar con José Domingo Pérez luego de la pausa. El mejor centro comercial de computadoras del Perú está en Miraflores, a dos cuadras del óvalo de Miraflores, está CompuPalas. Tecnología a tu alcance con computadoras, con iPhones, con iPads y con todo el servicio técnico garantizado. CompuPalas. Porque el día 19 Chávarri va a tener que ir a testificar por el caso de Keiko. ¿Qué tiene que ver Chávarri con el caso de Keiko? ¡Nada! Pero José Domingo Pérez, él va a hacer su show. Chávarri va a testificar y él va a ver en la vida de los hechos que este señor está haciendo un show y después lo va a remover porque está en su derecho. Cuando hacía lo que se le da la gana con la fiscalía, el señor Pablo Sánchez, que es el fiscal favorito de Toledo, ya tu mala, Nadine, del Comercio, de la República, de PPK, ahí sí está muy bien. Ahí sí, Freddy Chirino se organiza almuerzo con pares Salinas e invitan a toda la caviarada y claro, a todos los periodistas que lo pueden ayudar a Pablo Sánchez. Ahí sí está bien. Pero cuando Chávarri puede mover un fiscal, no, que no lo mueva porque es prepotente. La campaña incesante del Grupo del Comercio, del Grupo de la República contra Chávarri, ya la está viendo la gente. Cuando Canal N fustiga, ¡Dáganle, que dale, que Chávarri, que Chávarri, que Chávarri! Es porque le tienen miedo. ¿Por qué le tienen miedo a Chávarri? Porque va a cañar a los dueños de esos periódicos. Algunos, digo, ¿no? O están nerviosos. ¿Qué le parece a usted la persecución contra Chávarri? Comente y comparte. Comente y comparte.